Me decía la pena para cualquiera que tenga suficiente sensibilidad y a veros en el templo. Me gustaron los socecimientos que le hicieron a Venus, la más bella de todas las chicas, cuyo poder nunca lo puede admirar. Lo cierto es que son las otras tres que hemos destacado entre todas las chicas. Por los jóvenes se han reído a base de bien de todas las demás. Bueno, no estás flipada y espero que los demás piensen lo mismo. Y espero que así sea. Júpiter, concédeme que hoy vuelva a mi casa con mis hijas. Tú tranquilo que el judío se le concede, porque me tiene un miedo... Anda, calla. Júpiter, te escuchas. Te escucho. Es que mira, terminando a hablar de ella. Me gusta su forma de hablar y su forma de escucharse. Estoy tan contenta con el presagio de las víctimas y con lo que el sacerdote dijo de nosotras, que dentro de poco nos concederá la libertad, por supuesto en contra de la opinión de nuestro amo. Pero me da a mí que como nos han odiado si son nuestros padres, no me crean nada de nada. Bueno, hermana, tú las que verás, pero bueno, vamos mejor. Esperadme un momento. Quiero hablaros. Pero ya. Alguien que se preocupa por vosotras. Yo os voy a dar la libertad. ¿Nosotras? Si fuera el mismo Júpiter, me echaría a fumar a la mierda y me pasaría a hermana ya. Voy a ponerlas a prueba. Sí, para abreviar que esta gente se quiere y ya. Os voy a citar antes, pues. ¿Vosotras? ¿Qué? Porque sois unas labronas. Nunca vas a poder comprobar que nosotras hemos hecho eso. Espera, vamos a hacer una cosa. Si es cierto lo que hice, yo te doy un beso. Y si no es así, yo lo recibo. Espérate ya, pensado, por favor. Bueno, pues cuéntase dos. Bueno, se lo diré. Vosotras sois mis hijas y yo soy vuestro padre. ¿Qué? ¡Alcádiz ya se ha dado la mano! ¡Un abrazo! ¿Nos has dado libertad? ¡Eres libre! ¡Toma! ¡Soy libre! ¡Toma! ¡Toma! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!